Pues la moto quedó pérdida total en el accidente, el señor no quiere pagarme, fue el 19 de diciembre y salió un carro del La Guanabale, el exceso de velocidad no hizo alto y me quebró tibia el peroné, me quedó el pie volando, me quedó volando el pie y me salió, todavía tuve exposición, el compa venía con un teléfono volteando hacia allá, yo le decía a la compa que no traigo gasolina, entre mí no, le decía, nunca volteó a verme, siendo que era salto para él, nunca volteó a verme y se fue, vino Angélica a la Ministerio Público de la tercera agencia, de la agencia tercera del Ministerio Público, vino y me leyó un parte que, el cual decía que yo iba en sentido contrario, que yo me le metí, o sea, me voltearon el parte en contra, pues entonces ya le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no está de acuerdo, claro que no.